Falta poco para que llegue Navidad y Luis, el responsable de negocio de Legacy Company, quiere comenzar a vender online. Juan, el líder técnico, ya sabe que este año no lo va a tener fácil para llegar a esta fecha de entrega. Juan se dedica a la tediosa tarea de montar manualmente el entorno de desarrollo y de crear las guías de instalación para que su equipo pueda seguirlas y replicar el entorno en local y así trabajar de forma autónoma. Y este proceso se repite cada vez que se incorporan nuevas personas al equipo. Estos entornos se generan de manera manual y por tanto susceptibles a errores humanos que pueden generar problemas y retrasos. Llega la fecha de entrega, llega la Navidad y el e-commerce no está listo. Esta Navidad no habrá camiones saliendo de los almacenes de Legacy Company. Luis está cabreado porque, una vez más, Juan no ha cumplido con la fecha de entrega. En AT-Sistemas teníamos el mismo problema cada vez que comenzábamos un nuevo proyecto, una prueba de concepto o una demo en cliente y decidimos emprender un proyecto interno de I más D. Y creamos Beluga, un producto que permite gestionar contenedores Docker que se pueden versionar y que se pueden combinar en grupos también versionables para presentar entornos de desarrollo, pruebas de concepto o entornos de prueba. Los desarrolladores pueden consultar y ejecutar estos entornos en sus equipos en minutos. Además, tras evolucionar el entorno en local, este puede guardarse cómodamente como una nueva versión en Beluga. Para el desarrollo de Beluga, hemos utilizado tecnologías como Go, Spring Boot, Docker o Docker Compose. Al principio, a Juan le cuesta un poco más dockerizar cada componente del entorno, pero una vez terminado, su equipo puede disponer del entorno en minutos. Y lo mismo cada vez que se incorpora un nuevo desarrollador. Juan está feliz. Ha logrado disminuir el trabajo repetitivo de su equipo. Ahora pueden trabajar en tareas que aporten más valor. Se evitan las tareas manuales y, por lo tanto, los errores. Ahora sí, en la campaña de Navidad, Legacy Company bate récords de ventas. Y Juan y Luis salen a festejarlo. Una solución como Beluga te permite generar componentes, versionarlos, agruparlos, reducir errores y crear entornos versátiles.